Se hablan muchas cosas, estuve en la previa con los hinchas y la verdad que todos te bancan. Hoy volviste al gol, quiero saber cómo estás. Sí, no, 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 contento. Contento por el gol, más allá de que hacía rato que no convertía. También es difícil cuando no se generan ocasiones de gol, es difícil para el delantero. Pero creo que el equipo ya ha demostrado un muy buen juego, que es el camino que tenemos que seguir. Y obviamente, bueno, la gente se impaciente un poco cuando ve a un delantero que no hace goles. Pero bueno, te vuelvo a repetir, es difícil cuando las posibilidades no están. Hoy estuvieron y bueno, pude convertir, ojalá que pueda seguir de esa manera.